¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Ricardo Alemán. Pregúntale, Ricardo Alemán te contesta. Ya sabe, esta sección en donde usted es el protagonista central. ¿Por qué razón? Porque usted es el que formula las preguntas. Pregúntale a Ricardo Alemán. Pregúntale y Ricardo Alemán te contesta. Es esta sección. Diez preguntas. Usted las elegimos literalmente al azar. Ojalá. Siga preguntando, siga mandando sus preguntas y le va a tocar en algún momento. Estoy seguro. Bueno, rápidamente arrancamos. Carmen Cóndor y señor Ricardo Alemán. Ya lo está leyendo usted ahí en su pantalla. Con todo respeto, si el pueblo boliviano reaccionó, ¿cómo no va a reaccionar el pueblo mexicano? Mire, es una gran pregunta, pero el problema es que los bolivianos tenían ya 14 años con un régimen dictatorial. Y en México apenas estamos entrando a esa dictadura, la de López Obrador. Por eso muchas personas no lo creen. No creen que vayamos a llegar a una situación de riesgo. Creen que los mexicanos somos superiores. La verdad es que somos, digamos, estándar en el continente en América Latina. Y me parece que es posible que no reaccionemos a tiempo. Nos podemos quedar por ahí tirados. Déjeme decirle que en varias ocasiones yo entrevisté a venezolanos, por ejemplo, y ya estando en plena dictadura decían que no era una dictadura. ¿Cómo ve? Yo creo que sí tenemos muchas cosas los mexicanos, pero también pues como que no nos hemos dado cuenta de el tamaño del riesgo en el que estamos. ¿No le parece? Bueno, vámonos a otro asunto, otra pregunta. Ozone Clinical Hit. Señor alemán, ¿cree usted que es coincidencia que un día de que el fiscal general de USA visitara México y Trump no declarara terroristas a los cárteles a menos de 24 horas, Sebo Morales se largará a Cuba? No hay coincidencia, no hay casualidades, le recuerdo. Acuérdese que en política nada es así que una casualidad. Todo tiene una causa y un efecto. De hecho, hay una columna mía sobre esto. Efectivamente, como usted lo dice, vino el fiscal general de Estados Unidos a entrevista con López Obrador. Inmediatamente se va el señor Evo. Inmediatamente el presidente Trump dice que no va a clasificar como terroristas a los narcotraficantes. Y viene otra. Inmediatamente empieza la persecución contra García Luna. ¿Qué más acordaron? Tiene usted toda la razón. Son causa y efecto. ¿No le parece? Muy bien, vámonos a otro. Luis Pérez. Amigo Ricardo, ¿cuál es el objetivo principal del periodismo? Gran pregunta. Y se resuelve con dos palabras. Informar y formar opinión. Así de simple. Pero lo interesante son los géneros periodísticos. O sea, todos conocemos el periodismo en general porque vemos noticieros, vemos periódicos, etcétera. Pero lo que pocos sabemos es que hay distintos géneros. El género de noticia, el género de entrevista, que es el que estamos ejerciendo en este momento. El género de opinión, que es el que hacemos en la otra opinión en nuestro canal de YouTube, si lo recuerda. El género de reportaje, que es meterse al fondo de los temas y sacar toda la información que está oculta. O sea, tiene muchos géneros el periodismo y la función en todos ellos es informar y formar opinión. Bueno, vámonos rápido con la siguiente. Ya la está usted viendo ahí. Armstrong G.N.C. Z. ¿Por cuánto tiempo estuvo asistiendo López al foro de Sao Paulo y cuántos políticos de Morena lo acompañaron? Déjeme decirle, Armstrong, que nada más acudió o acudieron políticos del PRD cuando era PRD y luego de Morena. López Obrador no ha acudido una sola vez. Acuérdense que López Obrador no sale del país. López Obrador tiene miedo a estar fuera. Y las veces que ha estado fuera, por ahí anda circulando en estos días un video de él en una conferencia en Estados Unidos donde hace el ridículo pero gigantesco. Bueno, López Obrador le tiene miedo a salir. Y el foro de Sao Paulo, bueno, pues es una instancia en donde los dictadores de América Latina, los países en donde hay dictadura, pues prácticamente dan la receta para hacer dictaduras. Ese es el tema. Vámonos al siguiente. Alfonso Medina. Buen día, señor alemán. ¿Será el fenómeno pejista producto de una sociedad disfuncional al igual que la creciente criminalidad? No. A mí me parece que el fenómeno de López Obrador es un trabajo de muchos años que lo hicieron muy bien, hay que decirlo, para desinformar, para mentir y engañar a la sociedad. Un trabajo que consistió en hacernos creer que los políticos y los partidos que todos conocíamos, los tradicionales, PRI-PAN y PRD, básicamente esos tres, que esos eran una basura. Y que López Obrador y su partido y su proyecto serían el gran cambio. Y muchos se lo creyeron. Mucha gente que necesitaba creer en algo distinto se lo creyó. Y poco a poco se están dando cuenta que se han equivocado. Eso me parece a mí. La siguiente ya la está usted viendo, Berta Cuevas, maestro alemán. Es verdad que ya se han usado parte de los recursos del fondo en la actual administración y qué pasaría en el caso de desastres. Efectivamente, ya le metieron mano al fondo de desastres. Y mire, cuando haya una situación que ocurre con mucha frecuencia en México, por ejemplo, un huracán. Acuérdense que estamos entre dos grandes océanos. Nuestro país es quizá uno de los países que tiene mayor cantidad de contacto marítimo. Bueno, pues resulta que un huracán o un terremoto, etcétera, puede generar una tragedia y el dinero para resolver y atender. Ya se lo echaron. Ya se lo comieron. Y solo todo para regalar el dinero. Y van a seguir metiéndole mano a otros espacios económicos, a otros ahorros y demás. Ya lo va a ver. Es un gobierno que está urgido de regalar dinero para ganar votos. Vámonos a otro. Tamar Mejía Cruz, Ricardo Alemán. ¿Dónde estaba que no reclamó el saqueo de los bienes de la nación por parte del corrupto PRIAN? Pues estábamos en esta misma actitud crítica. Le voy a dar solamente unos ejemplitos. Mire, cuando Roberto Madrazo fue candidato presidencial, el mayor crítico del señor Madrazo fue Ricardo Alemán. Y usted lo puede consultar en la hemeroteca. Ahí está. Cuando Vicente Fox fue presidente, candidato presidencial, el mayor crítico de Vicente Fox se llama Ricardo Alemán. Usted lo puede consultar en las hemerotecas. Cuando era el gobierno de Salinas, el mayor crítico de Salinas se llama Ricardo Alemán. Usted lo puede constatar. Cuando Zedillo era presidente, Ricardo Alemán fue el único que criticó el golpe de Estado, que le dio Zedillo a la corte. Y ole. Pero aquí hay para todos. Vámonos a otro. Fedeleón. Hola Ricardo, ¿qué nos puedes decir de las pipas que se compraron para traer gasolina? ¿En dónde están y en qué condiciones se han abatido el huachicol? Esa es una de las grandes mentiras. El león es una de las grandes mentiras de López Obrador. Mire, todo el tema del huachicol empezó porque se equivocaron cuando empezó este gobierno, el de López Obrador. Corrieron a los fifís de Pemex. Pues resulta que los fifís eran los que hacían los contratos, la compra de la gasolina y todo. Y resulta que la reserva que tiene México de combustible no es siquiera de una semana. Pues acabó luego luego. Y para justificar la estupidez que habían hecho, inventaron el tema del huachicol. Se les fue de las manos. Y las pipas es una gran mentira. Nunca se compraron. Pero ¿quién se los ha preguntado? Nadie. ¿Verdad? Bueno, vámonos a otro tema. Verónica. No, a ver, tenemos aquí otra, una que se nos fue, una pregunta. A ver, tenemos Silvia Bresser. Hola, Rick. Buenas noches. ¿Por qué están en contra de él y sus políticas? ¿Qué son de izquierda? Esa es una gran pregunta, Silvia Bresser. Mire, la verdad, el señor López Obrador es un hombre de derecha. Es su pensamiento, su ideología, es de un hombre de derecha. Pero él usa una careta de izquierda. ¿Sí? Trata de aparentar que es de izquierda. Esa es una mentira. Usted puede verlo en su pensamiento cuando habla de que es un humanista y un cristiano, cuando dice, a cada rato lo dicen sus mañaneras, que pues él cree que pues Cristo debe venir a salvar el mundo, etcétera, etcétera. Es un hombre de derecha. Y los que lo criticamos no somos ni de derecha ni de izquierda. Somos simplemente ciudadanos. Le doy solamente un dato. Ya el mundo no se mueve a partir de esto que se conoce como la geometría política, es decir, las ideologías. Las ideologías ya desaparecieron. Hay, por cierto, un gran libro, El fin de las ideologías. No recuerdo cuál es el autor. Se lo recomiendo. Lo busca con el título y lo va a encontrar sin duda. Entonces, hoy lo que estamos viendo son a las sociedades saliendo a la calle, no las ideologías. Esa es una gran diferencia. Y bueno, por último, Verónica García. Hola, don Ricardo. Gracias por su valiosa información y nos desea un feliz año y un próspero 2020. Déjame decirle, aprovecho esta pregunta, Verónica, gracias, para comentarle que les deseamos a todos, sean mexicanos que estén en México, sean mexicanos que estén en el mundo. A todos les deseamos una feliz Navidad, un gran año, que pasen las fiestas maravilloso. Y que el próximo año, el 2020, sea un gran año para todos. A pesar de que económicamente pinta oscuro, negrísimo. A pesar de que políticamente pinta muy mal. Y a pesar de que la inseguridad sigue creciendo. Aún así, les deseo a todos que sea un gran año. Pásenla a todo dar. Y por aquí nos estamos viendo en enero.